¿Dónde está el tío? Ya me está haciendo trampas Son los 5, gente, son los 5 haciendo trampas Son... Todos, si de verdad iban andando pa'lante De repente veo una cabina disparándome a través de la barricada Digo, pues buenas tardes Y hace seguido me viene a interrogar Digo, pues muy bien, hombre Y lo peor que, segundos antes, lo primero que he visto ha sido Cheating, nice cheat, no sé qué sé cuándo Digo, me cago en su p*** Hostia, que susto mal aquí la Antonia Es que mira el que hijo de perra ese Mira esto Encima tiene, mira, tiene velocidades aumentadas y todo Qué barbaridad, eh O sea, corre lo mismo pa'lante que pa' atrás Qué barbaridad Señor, madre mía Parece usted un Tesla, eh ¿Por qué no mata a este? No sé, está simplemente cachondeándose, ¿verdad? Mira, no ve ¿Este es jugador nuevo o algo? Sí, no ve ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué está pasando aquí? La verdad, no entiendo qué está pasando, eh Entre tuyos, no sé qué está pasando ¿En serio? Con su polla gorda, a plantar Es que no sé qué están haciendo, la verdad ¿Por qué no lo mata esta y el otro? ¿Alguien sabe qué está pasando? Claro ¿Por qué no lo matas, tío? ¿Este tío? No sé No entiendo, eh, la verdad Alguien sabe qué pasa Esto ocurre si hago directo de kick Espérate que ganamos de todo Es un pedazo de inútil A ver Podemos O sea, perdemos fácil Con que casi se vaya para atrás Toma galleta Vale Ya No va a ir No sé qué está pasando, la verdad Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Lo miré como diciendo Sí, sí, ¿qué pasa, tío? Pues no entiendo muy bien qué pasa, ¿verdad? Está el castle El castle es el único que no está haciendo trampa Pues lo dudo Porque es el que va a 4-0 Lo dudo mucho, vaya No, o sea, no, no Aquí tengo trampa hasta la apuntada Otra vez, cabrón Me ha quitado el montaña, tío Es que es el único que más o menos puede aguantar todo, ¿sabes? Porque tiene mucho más lados protegidos, tío Pues no lo sé, ¿no? Ay, bueno, tengo el... Ay, no tengo el tracker Voy a poner el tracker, gente Así puedo ver... Aunque no sé si me va a dejar verlo Porque tiene que cargar el tracker Y no sé qué No, esperando para el siguiente partido Efectivamente, no me carga Vale, pues... Pues no sé Pues muy bien Que ahora dice que... Que a mí... Amistoso Antes me ha pegado A través de una pared Porque en la cara Joder, yo lo primero que he hecho ha sido Entrar a la partida Mirar el chat Y cheating Acto seguido Vino una cabina Atrevesando la pared Digo, pues muy bien, hombre Está buenas tardes Vale ¿Qué ha dicho que tiene friendly? Bueno, por cierto Friendly, mis cojones Yo el que se mueve delante El enchufo, ¿eh? No hay caeros Madre mía, ¿qué es esto? La carga de Rohirrin Tú, el... Las dos torres que vienen Madre mía Lo peor que va a ver una persona En la ventana Haciendo un spunkist Le voy a pegar los dientes A lo primero que había, esto digo Voy a acercarme como Así, al primero No Ah, nos vamos a poner esto Venga, vamos a... Voy a hacerme amistoso Ay, si me he quedado yo Sin ello, lo tengo Me he cagado con tu puta madre ¿Quién ha sido? ¿Qué puta madre? Ah Fulti, chaval Fulti Ahora sí, ahora sí Ahora viene The Boss The Boss Final Tío, tú te crees Creoso O sea, se hacen los buenos Y me dejas un chaleco Eh, eh, eh Eh, se lleva algo, ¿eh? Yo creo que se juega en Switch No es normal, ¿eh? Qué raro Fulti, chaval Fulti Grande, mi primo Vegetta Me está arriba Me va a volver a banear A ver, tiene que ser de frente Eh, la ha matado Espera, te veo, dale Está a la misma altura que él Si no me mata Dale Sí Buena, chaval, buena Así me gusta Toma, galleta Ahí, ahí Esa, eh Esa, esa, eh Aquí Como una película española Conocida Que no me la vi Pero no habrá paz Para los malvados Y ahora sí que sí Se vino Mamá, qué paliza Qué verdad Y a ver Lástima no habría grabado La primera ronda A ver No es que sean malos los cheaters Es que van de graciosetes Es que son los cinco, ¿eh? Porque lo han dicho antes Por aquí en el chat Ah, dónde coñera Están todos cheateando Hermano Dice, en serio Vamos a rendirnos Cabrera es cheating Dice Cabrera está hackeando Creo Chicos Como que creo Si, te va metiendo Walvan por todos lados Si estás saliendo a la calle Para enterar a alguien Que acaba de disparar Atrás de la pared Vale, aquí Suerte, ¿sabes? Vale, como tiré absolutamente todo Aquí lo suyo literalmente Es abrir todo Bueno, pero hasta abrir esto Suerte, ¿sabes? Me refiero Ellos van a estar viendo todo, ¿vale? Es que quiero abrir todo Esto es imposible Voy a tardar mucho Llevo ya 20 segundos Bueno, ya vamos a ver Ya me quedo un pedazo Igual que hay arriba Venga, voy a ir ya para arriba Y lo quedo ahí Para nada, ¿eh? O sea, haciendo esto para nada Porque vamos a morir realmente Vale, hemos reforzado todo Vale, vale No, no Está bien Está muy bien Está muy bien Lo malo es que el puto suelo Es guavaneable Pero vale Está quitando eso Está increíble todo Vaya Aquí, aquí, aquí ¡Corre! ¡Ah! ¿Qué viene? Bueno, espérate Que va a hacer spanky Y todos los chiteros O sea La estrategia es increíble Lo malo Que el suelo es todo guavaneable, tío Pero bueno Nah Detallitos, gente Detallitos, ¿vale? Por detrás no me debería matarme a nadie Ahí viene el primero Pequeños detallitos, vaya Por eso he abierto Identificando por lentes Me voy a quedar aquí, ¿eh? Si está así, más o menos Ahí viene uno, ¿vale? Bueno, optadá ¡Toma! Viene uno aquí One with me Mira cómo disparate A la pared Ahí va y se me ha dado Está disparando a los de dentro, ¿eh? Me intento hacerlo Pero no se me hace capaz ¡Oh, ataputa! A ver, hombre Si me hace eso ¿Había dado cuenta que me ha pegado desde aquí Y me ha quitado el escudo? ¡Qué barbaridad, tú! ¡Qué bárbaro, ¿no? O sea, yo digo Vale, hay tiempo No venga, ya no Me he hecho caca, ¿eh? Digo, hay tiempo hasta que venga Tal, lo voy electrificando Directamente desde allí me pega y me quita Digo, ah Me gustaría recargar el arma, tío ¿Sabes por qué? Porque tengo el cartucho sin cargar Mira Ah, bueno Sí, ahora sí Vale, vale, vale Vale, vienen por ahí Yo no me movía mucho Vale, están Están afekadas, ¿no? Me parece ¡Somos buenísimos! Dicen que están fuera Bueno, pues muy bien, ¿no? Está por mí increíble, la verdad Que se queden allí, si quieren Jugar normal Dicen esto ¿Cómo que...? Vamos a ver Yo creo que la cabeyra no se entera La cabeyra Jugar normal A ver, para ello jugas normales Atravesando paredes Volando, ¿sabes? Corriendo igual de espalda que de frente Pero bueno, sí La cabeyra más normal No, no Jugar normal Hay dos ¿Dónde? Hostia, que susto Me cago un día He fallado, tío La madre que me parió Está complicado que te cagas, ¿eh? Pero no, tranquilo Cabeyra No, no, cabeyra Jugar normal La hiena con velocidad Por 10.000 Atravesando el fuego Qué pena Vale Class, class, class Estamos A ver, yo creo que podemos ganar Sí, por supuesto, ¿no? Claro que sí Podemos ganar Si ellos no quieren ganar Es así de simple ¿Quién es el cheater? Son los cinco Son todos O sea, no es que haya uno No, son todos ¿Por qué la Valkiria se coge cámaras? ¿Qué sentido, tío? No sé ¿Y el pulse? Va a hacer así el pulse Mirando Voy a meter así Atravesando una pared irrompible Que te cagas No puede... Ahí está, rompe, rompe Lo que tarda él en hacerlo Yo no lo sé Vamos a hacerlo todos La mayoría de... A ver, yo creo que sí Hoy en día casi La gran mayoría de los hackers Gente Pueden ver todas las trampas Pueden ver exactamente todo Tengo un vídeo en el canal Que es siendo hacker por un día En ese vídeo vais a ver Todo lo que ve un cheater Todo, ¿eh? Desde los drones Hace dónde está mirando la persona La vida Mira este Es que yo lo de la gente No lo entiendo, la verdad Yo hay cositas Que no llegan a comprender nunca Me voy a quedar aquí Me van a volar el culo, ¿no? Es culo y negra Me van a volarme, tío Y se había dado cuenta El zache Cuando estaba aquí antes Disparando Quería pegarlos de aquí dentro, tú O sea, está disparando Está disparando a los de aquí dentro O sea, y no los ha matado Porque tiene que acercarse A la superficie, tú Para matarlos Vale, vienen por negras nuevamente Por escalas negras Coming with me ¿Vale? Qué valido tú Vamos Qué barbaridad, tú Bueno, eh Valkiria, tranquilo, ¿vale? Yo puedo solo ¿Vale? Qué barbaridad Lo de la Valkiria Hay una aquí Ahí le estoy Qué barbaro ¿Puedes ayudar, Valkiria? Están aquí, tío ¿Vale? ¿Qué le pasa, tío? Se ha propuesto No hacer nada a propósito Se lo iba a hacer igualmente Pero, coño Por lo menos que lo intente Coming with me Black stairs Este se llama Escaleras negras, ¿vale? Por si la gente no lo sabe ¿Qué no es eso? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Chill with me? Tengo que quitarme de aquí Tengo que meter en pum ¡Ey, Valkiria! Madre mía Me das que el Valkiria no da un barco, eh ¿Qué están haciendo, tío? Planting behind the bomb No ha abierto bien esto No me lo voy a creer, tío Qué pena Joder, lo he hecho bien ¡Qué vida se ha quedado! Ah, un toque, tío Qué barbaridad, tío Qué pena Fallo mío, gente Fallo mío Tengo que... Ah, fallo mío, tío Después lo he hecho Qué pena Vale, clas, 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 clas Lo he hecho muy bien, eh O sea, lo he hecho muy bien A la hora de disparar Me doy la vuelta Ha fallado la gran mayoría de tiros Me da la vuelta He tardado, he tardado en reaccionar, tío La verdad Te doy una cosa Valkiria, ¿puedes ayudar en algo? O sea, se ha puesto a disparar, literalmente A todo el mundo Estando stuneado Estando allí quieto No da ni un barco Qué bárbaro Lo he hecho Todos llevan mierda Ahora, no todos llevan lo mismo Es decir El sledge este El sledge y la ass Dudo que tengan wallhack ¿Sabéis? No lo... O sea, van todos en pre-made Van todos con el... Todos, ¿vale? O sea, todos en pre-made Todos llevan el modo trigger Menos este... Bueno, menos este Claro, que abra él Esa torre Te digo Me van a pegar una Ahora que te cagas Claro, yo creo que van a venir Con capita y todo Vale El tabata ese que ha hecho Pero este chaval sabe Que son cheater O está en su puto mundo Quiere hacerle spawn kill No lo entiendo, ¿eh? Creo que viene un barco Estoy mirando aquí al tabata Vale, a ver lo que dura Nice Qué grande, ¿no? Le he hecho una pena Podría haber ganado esa... Esa ronda, tío Al menos podría haber matado Ese sledge Tranquilo Porque la... La ass estaba en geisha ¿Qué pasa? Hoy dan puntos por mirar cámaras Lo digo por el tabata este Hostias ¡Que viene! Vienen ya por aquí Le están pegando otra vez el suelo Tú, al tachanka ¿No? No sé por qué está pasando Pero... Ah, yo tomo por saco ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Puta madre ¡Oh, no me lo voy a creer! ¿No le das ese cuchillo? ¡Qué falso, no! Muy falso Te digo, muy falso el cuchillo, eh La verdad Muy falso el cuchillo O sea, era una humillada Tras otra ¡Qué barbaridad! Soy el amo y señor De los hackers Tú, qué barbaridad Lo está mirando Mira, mira El asesino de láser Y este sigue aquí Pero esta gente ¿Qué le pasa? A ver, la P fue buena No, no sé Gana esta, por favor ¡Bien! Nice Nice, nice Qué pesado Dice, cuando estés muerto Mira cámara Pero para qué vas a mirar cámara Pedazo de mendugo ¡Montañas! Ahora sí Se vino Se vino, cabrón Te lo digo Qué pena, tío No haber matado al Al lechante O sea, es muy injusto, tío Me refiero Ese tío me estaba viendo A través de la Ese llevaba, vale Han tirado la mierda De la pen De hecho ha tirado dos ¿O ha tirado una? Creo, no sé ¿No se ha tirado dos o una? En fin La última me ha dado Y no podía pegarle Vale, con la mena He tenido justo el El martillazo Digo, vale Cuando vaya a pegar el martillazo Me vaya a pegar cuerpo a cuerpo Me doy la vuelta Me doy tal Le pego el cuchillo He fallado Y en el momento que he podido disparar He disparado, vale Pasa que entre cuchillo y disparo Un tiempo de recarga Por así decirlo ¿Por qué molesta tanto El Tabata con las cámaras? No lo sé, tío Está enfermo Está pesado, tío Madre mía Le paga a Canon Para que se vean las cámaras Que es la verdad Está todo el rato terminando cámara Y luego no hace nada Digo, pero ¿Cámaras para qué? Si están corriendo por el mapa Como si fuera un Mammoth Vale, al menos No tienen camera Eso es bueno Vale A ver, al final Mira, si vienen contra mí Creo que puedo hacerlo, eh O sea, si vienen contra mí Creo que lo hago También te digo Creo que lo hago Si no me hace eso El Hacker de antes Es decir, me ha pegado cuerpo a cuerpo A cuánto? Tres metros A esa estación no puedo hacer nada Si me pega cuerpo a cuerpo A tres metros Me rompe la guardia y me mata Imagina, gente Cuando tengamos Todos los personajes Atacate todos los escudos Atacados 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 Porque nos han dejado ganar De la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo De la gana de mi canal Gracias.